Y este año, por ejemplo, Dios mediante, debemos estar generando 8.500 millones de dólares como oportunidad para el país. Está con nosotros Carlos Loaiza, que es gerente general de Canatur, la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Bienvenido a Exitosa. Jesús, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de poder, a través de tu programa, tener la oportunidad de tratarte más tan importante, como bien ha mencionado, es el turismo en nuestro país. Carlos, sería bueno e importante comentarle al público en general, todo el mundo toma vacaciones a fin de año. O sea, eso es algo concreto, ¿no? El que tenga menos, más presupuesto, toma vacaciones. Se va al lugar más cercano posiblemente, al más barato, pero está ahí, tratando de distender un poco la vida, ¿no es cierto?, de recrearse con la familia. ¿Cómo estuvimos el año pasado, por estas épocas? Bueno, recordarás, pues, que tuvimos a partir del 7 de diciembre una convulsión social muy fuerte, que hizo que definitivamente la incertidumbre y la desconfianza de poder viajar por temas de seguridad se incrementara, y eso obviamente hizo que, lo que es, como bien mencionas, una temporada muy atractiva para el turismo, aproximadamente el 25% se incrementa de turismo de condiciones y de meses regulares en transporte terrestre, nada más, ¿no? Entonces, te puedes imaginar lo que significa diciembre, pues, se viera afectado, y eso, hablando del turismo interno. Claro, las regiones se movilizan mucho más, ¿no es cierto? Van de un lugar a otro, gente que va de Lima, por ejemplo, a la región o de la región a Lima para pasar fiestas en familia. En turismo tenemos tres categorizaciones, tenemos lo que es el turismo emisivo, que son nuestros conglomerciales que viajan al extranjero, el turismo interno, que son nuestros conglomerciales que se mueven a nivel regional, interregional, y el turismo receptivo, que es ese acoger a los extranjeros a que vengan al país, que es muy importante también porque nos permite generar divisas al país, y este año, por ejemplo, Dios mediante, debemos estar generando 8.500 millones de dólares como oportunidad para el país, lo que es inyección al fisco, divisas que van a ayudar y que definitivamente, pues, generan desarrollo y generan progreso en todo el país, ¿no? Esos 8.500 millones de dólares que tú dices que se van a generar durante esta temporada fueron las que nos faltaron el año pasado. Y el año pasado aproximadamente se habrán perdido unos 2.000 millones, ¿no? 2.000 millones. Aproximadamente, por todo lo que fue diciembre. ¿Y cuál fue el impacto para el sector? Bueno, obviamente todo lo que significa el poder generar caja, por así decir, ¿no? En lo que es diciembre no se tuvo la oportunidad de hacerlo. Tuvimos todavía un rezago de estas convulsiones en enero, febrero. Nos vino inmediatamente el tema del ciclón Yaku, finalmente las alertas sanitarias por Julián Garré, el dengue. O sea, hemos tenido un inicio de año bastante convulsionado, pero a Dios gracias, a partir de lo que es abril, mayo, el tema se ha comenzado a estabilizar. Estamos mejor que el año pasado, pero no tanto como podríamos estar. Tenemos que mirar siempre el paralelo histórico, y ese paralelo histórico nos lleva necesariamente a la etapa prepandemia, donde teníamos, por ejemplo, 4.400.000 turistas extranjeros que llegaban anualmente al país. Actualmente, haciendo todo este esfuerzo que te estoy mencionando, estamos en 2.500.000. Entonces, estamos recién como que generando nuevamente que esta dinámica se mantenga, pero sin seguridad, sin condiciones estables, difícil poder hacerlo. Como bien mencionaste, muchos turistas extranjeros tuvieron muchos warnings a nivel internacional. Los warnings son las advertencias de las embajadas que no recomiendan venir al país. Nos afectaron, y gracias a Dios estamos recuperando todo eso, y empezando con mucho mejor expectativa de lo que es el 2024. Bueno, yo el año pasado viajé al Cusco para fiestas de fin de año, y era lamentable ver una ciudad tan bonita como esa, en otras circunstancias, llena de turistas para pasar el Navidad y fin de año. Y por las protestas sociales, pues se había suspendido todo, ¿no? Y eso me llamaba a mí la atención porque, claro, tú tenías inversiones que se habían hecho para, por ejemplo, remodelar, no sé, hoteles, restaurantes, para dar una mejor oferta en diferentes aspectos, y eso se había perdido. Bueno, lamentablemente tenemos conocimiento de que este año inversión es prácticamente cero en el sector turismo en el país, porque obviamente los inversionistas buscan de que haya un desarrollo, hay una proyección. El próximo año esperamos sí tenerlo, tenemos una feria muy grande, una convención grande que se llama SAJIC, que es una conferencia de inversiones inmobiliarias en el mes de marzo, que están viniendo los principales inversores en turismo en el mes de marzo, que ojalá podamos convencerlos para que vuelvan a poner esas expectativas, ¿no? Y ese deseo de querer hacer que el turismo del Perú desarrolle. Pero mira, justo mencionó Cusco, ¿no? Y Cusco es, sin duda, el principal destino turístico que tenemos. Pero no es el único. No es el único, tiene que complementarse, tenemos que generar más destinos turísticos, pero las buenas noticias es que, de alguna forma, se está viendo mejor también a lo que es la gestión del Cusco. Hoy por hoy, por ejemplo, es notorio, y en las noticias se comenta, que a partir del día 20 se va a comenzar a tener una plataforma para la venta virtual de entradas, se está generando un aforo dinámico, se está generando el ver a Machu Picchu, no solamente como lo que es la visita a la Yacta, la visita a esta parte histórica, monumental, sino también como generar destinos, generar una oportunidad de experiencia en la misma ciudad, de lo que es avistamiento de aves, de lo que es avistamiento de orquídea, de lo que es generación de artesanía. Y ojalá en el tiempo podamos tener eso que tanto anhelamos antes de pandemia, que era una movilidad más rápida. Por ejemplo, fuiste al Cusco y cómo llegas a Machu Picchu, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que tienen que mejorarse de todas maneras. Eso es lo que se llama desarrollo de polos turísticos, ¿no? Así es. O sea, más allá del atractivo que ya tienes y que es el representativo por el que todo el mundo quiere venir, a la larga tú empiezas a generar experiencias, ¿no? Que es lo que busca ahora un turista, ¿no? Tanto interno como externo. Tienes el recurso valiosísimo e irrepetible, que es Machu Picchu. Lo que tenemos que comenzar a generar es que esta ciudad, todo lo que significa el atractivo que tenga, se complemente, ¿no? ¿Cómo llamábamos antes a lo que es el pueblo de Machu Picchu? Aguas calientes. ¿Por qué? Porque tiene una emanación de aguas termales muy atractivas y que no se aprovechan adecuadamente, ¿no? Hace mucho tiempo que no se habla de los caminos del Inca, por ejemplo. Exacto. Y de las rutas que tienes para el camino del Inca, ¿no? Tú tendrías por ahí que desarrollar un poco más de turismo vivencial. Pero hay que trabajar muchas cosas que van de la mano, ¿no? Yo he escuchado hace poco tu entrevista a Martín Hidalgo y hablaban de lo que había sido la gestión legislativa. Tenemos, por ejemplo, lo que es la Ley Nacional de Turismo que necesita ser actualizada hace ya varios años. Ya, pero no le ponen foco a eso, pues. Por eso mismo, ¿no? O sea, lamentablemente el turismo es política y ha estado en el papel. Pero en la práctica no se le mira ni se le da el suficiente empeño que podría tener para llevarnos al desarrollo. Sí, eso es en el marco legislativo. Pero ahora, en el marco de impulso al sector, por ejemplo, lo último que se dio con la pandemia y en el proceso de conflictos sociales es que se le dio algunos beneficios a la industria turística, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el tema del pago de impuestos. ¿Esto permanece o ya es algo que con el tiempo se ha ido...? No, no. Todavía es bastante escaso, ¿no? Este apoyo. Este apoyo y está orientado básicamente a la pequeña hasta mediana empresa. Pero la gran empresa, que es la que invierte, no tiene lamentablemente el apoyo que se solicita, que no es más que ponernos a nivel competitivo también con Latinoamérica. No hay un impuesto, por ejemplo, que es el impuesto de internamiento de activos netos, el famoso ITAN, que ya la mayoría de países de Latinoamérica no lo aplican para lo que significa inversiones en todo lo que es infraestructura turística, en todo lo que es otro tipo de infraestructura. Nosotros sí tenemos que hacerlo. Y hasta los aviones que vienen acá para poder volar y nosotros que tanto pedimos conectividad entre los diferentes lugares, tienen que depositar un importe de dinero para poder hacer la generación de esos polos de desarrollo, esas conexiones, ¿no? Entonces, hay todavía bastante por hacer. Yo creo que, sin embargo, hay mucho esfuerzo también puesto. PromPerú, el Mincetur, están trabajando mucho en lo que es promoción, en lo que es generación de destino turístico y todo ello. Y que ojalá el 2024, como te digo, podamos tener este crecimiento que esperamos de 20, 25% respecto a lo que es 2023 para llegar lo más rápido posible a los niveles prepandemia. A partir de ahí comenzar a consolidar la actividad turista. Hay un mal, a veces, no sé si entendimiento entre todos, ¿no? Yo creo que la protesta es correcta, es permitida, pero tú no puedes tampoco alterar el rumbo de las cosas. ¿Me dejo entender? Tampoco puedes utilizar la violencia como parte de tus reclamos. Creo que hasta ahí no se debería permitir las cosas. Entonces, yo estuve en estas manifestaciones en Cusco, ¿no? Entonces, escuchaba a los agricultores decir que el Cusco no solamente vivía del turismo, que vive de la agricultura. Sí, eso es cierto. Y es importante la agricultura que, por ejemplo, hay en Cusco. Más adelante la haremos de otras regiones. Pero yo trataba de entenderlos en sus reclamos y me parecían justos. Pero también no intervienen, porque no era mi problema en ese momento. Pero yo decía de manera interna, parece que no entienden que ellos también viven del turismo. Porque aquello que sacan de la tierra termina siendo utilizado por los agentes turísticos para dárselos a los turistas. Entonces, había una mala interpretación de la gente que estaba motivando estas acciones de una manera errada, ¿no? Y nos hemos malacostumbrado, ¿no? Nos hemos malacostumbrado a la cultura de la protesta, del que habla más fuerte. Al cierre de vías. Del que grita, ¿no? Del que grita tiene que ser escuchado y tiene que ser atendido. Y lamentablemente eso condena actividades como el turismo, ¿no? El no tener paz social, el no tener un ambiente seguro, un ambiente tranquilo, lo hace que el turista sencillamente decida no ir por allá. Y no ir por allá significa no venir al Perú. Y miren, no venir al Perú significa no generar divisas. El turismo del año 1985 al año 2000 fue la segunda fuente de divisa más importante que tuvo el país. ¿Podemos volver a hacerlo? Claro que podemos volver a hacerlo. Y eso que tú mencionas tiene que ver con la gran cadena de valor que está articulada alrededor de todo lo que es el turismo. Acabamos de ser premiados con el mejor restaurante del mundo, con el mejor restaurante de Latinoamérica, como el destino culinario por 11 años consecutivos, número uno en el mundo. Uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Pues para hacer el país con esa gastronomía tan rica para todos, tenemos definitivamente detrás de nosotros una gran cadena de valor también. Que llega hasta el campesino de la zona más alejada de nuestros Andes peruanos a hacer una papita nativa que nunca la tienen en ningún otro lado y que llega a esa mesa. Entonces, si no tenemos estas condiciones de que el turista venga, aprecie esta cocina, aprecie nuestra gastronomía, aprecie este plato y pueda llegar hasta ese nivel de campesino, Jesús, ¿cómo llega eso hasta acá? El camionero, el taxista, los arreadores, todos están vinculados a la actividad económica. Carlos, permíteme, por favor, tengo que hacer una pausa y volvemos contigo. Creo que es importante hablar en exceso de cómo se encuentra el sector turismo a estas alturas del término del 2023 y cuáles son las predicciones del 2024 con Fenómeno del Niño. Esto se hablemos claro, esto es exitosa, a la pausa. Estamos hablando en exceso sobre el sector turismo que es para mí positivo, de que esté mejorando, de que se creen más puestos de trabajo, de que hayan más turistas del país y de fuera interesados en estos atractivos turísticos de las regiones que tenemos y ahora lo que toca es promover mayor inversión para el próximo año, como nos lo estaba comentando Carlos Loaiza, que es presidente de Canaturo. Carlos, entonces, bueno, estábamos hablando del Cusco que por sí es el barco insignia del turismo en el Perú, muchos vienen por Machu Picchu, pero no es el único destino. Tú me estabas comentando que hay más regiones que en este momento están generando gran atractivo de los turistas que están ya separando fechas. Sí, el perfil del turista definitivamente después de la pandemia ha cambiado también bastante, ¿no? Es un turista más vivencial que busca tener un espacio de mayor contacto con la naturaleza, de mayor contacto con lo que son los elementos que están alrededor y que le podrían generar pues una mayor sensación de bienestar, ¿no? El turismo de bienestar y todo ello. Entonces, tienes ciertos sectores como por ejemplo el tema de San Martín, la parte de Tarapoto, la parte, ¿no? del Alto Mayo que ha generado también todo en la selva, circuitos maravillosos de contacto con la naturaleza, de avistamiento de aves, de ver lo que es el tema del ecoturismo, De lo que es también la propia agricultura, la propia generación de los productos típicos que hay en la zona. Tienes aquí cerquísima a nosotros también todo lo que es este gran oasis que tenemos que es en Ica y próximo a tenemos todo lo que es Paracas, todo lo que es... un gran destino Paracas e Ica, además que es muy cerca a Lima y muy económico también para quien quiere tomarse vacaciones cortas. Es uno de los principales destinos que atrae precisamente mucha afluencia turística de público interno, sobre todo, ¿no? De público nacional. Ahora para fiestas de Navidad y Año Nuevo es uno de los destinos que se estima va a tener una acogida bastante grande por lo otro que menciona, ¿no? Que es la proximidad. Ahora hay un tema que complementa esto bastante bien y es el tema de la seguridad, ¿no? En tanto nosotros generemos espacios y vías de acceso seguras, vamos a tener de todas maneras un buen desarrollo de turismo en todos estos lugares, por eso es que también nos preocupamos mucho en que exista esta seguridad de antemano porque le da confianza y la confianza alimenta al turismo. Ok, a ver, hablamos de seguridad y la seguridad tiene muchas características. Tú hablas de la seguridad en cuanto a infraestructura, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, un aeropuerto tenga un proyecto para, por ejemplo, acercar a determinado destino a los turistas para que no tengan que ir, por ejemplo, en transporte informal. Y hasta seguridad física, Jesús. Fíjate, hablando de ICA, por ejemplo, el tema de Barrio Chino. Tú escuchas que va a haber una movilización en Barrio Chino, y te regresas. Inmediatamente todas las reservas que se tienen hechas y que están generando desarrollo en ICA, en Paracas, en Pisco, bajan o se anulan, sencillamente. ¿Qué tanto complica la inseguridad ciudadana al turismo? Definitivamente mucho. Definitivamente mucho. Es una de las principales variables que nos ha demostrado las últimas manifestaciones que hemos tenido en diciembre, enero y febrero. Los lugares en los cuales ha habido mayor convulsión en los que la autoridad no ha podido recobrar rápidamente lo que es el orden público, la paz social, el generar condiciones de seguridad, son los lugares que más se han visto afectados. Y si uno analiza eso a la luz también de lo que es la población económicamente activa de cada uno de estos departamentos, si uno analiza también lo que es su producto bruto interno que va a generar el año, uno va a ver claramente que estos lugares en los cuales se ha habido más convulsión social y más inseguridad física, van a ser los que definitivamente sus indicadores han sido más negativos. Mientras que otros lugares como Cajamarca, por ejemplo, que se reactivó muy bien y rápidamente para carnavales este 2023 ya, los indicadores que están teniendo en turismo son muy positivos y son atractivos. Entonces, eso definitivamente nos invita a pensar en que el turismo en efecto es una actividad muy transversal, que para bien o para mal todas las actividades que se involucran con él y que el turismo también puede impactar, van a tener una generación de doble vía que nos va a afectar o nos va a beneficiar. Bueno, claro, la cadena es bastante amplia, estamos hablando de operadores en diferentes aspectos, están los operadores de deportes extremos, están los gastronómicos, están los mismos guías turísticos, los restaurantes, bebidas. Y las posibilidades son ilimitadas en realidad, hay situaciones que tenemos en el Perú, felizmente somos agraciados en tener muchos recursos turísticos, lo que tú mencionabas, tenemos tal foco que nos llama la atención rápidamente turísticamente, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a generar que hayan otras actividades que le den valor a ese recurso turístico para ojalá convertirlo en un destino turístico y otra cosa linda que tiene el turismo es su descentralización. O sea, el turismo no se puede llevar de un lugar a otro, el turismo va a donde está ese atractivo. Entonces, si tenemos en el Perú tantas maravillas naturales, geográficas, tenemos una biodiversidad increíble, ¿cómo no hacer para que realmente el Estado, las autoridades, no solamente el gobierno central, sino gobierno regional, gobiernos locales, miren al turismo como lo que es realmente una gran herramienta de transformación social? Que el día que realmente lo asuman, vas a ver, vas a ver lo que se logre. A mí me apasiona mucho el tema del turismo porque claro, te permite salir, ¿no? Por ejemplo, en el norte está el tema de las ballenas que va desde julio, agosto, septiembre y octubre, ¿no? Y parte de septiembre donde tú puedes ver cómo es que están las ballenas. Avistamiento de ballenas, claro. Corabadas, ¿no? Ahí desarrollaron también un pueblo turístico importante. A propósito de eso, el norte, ¿no? Que es un destino también turístico necesario por el tema de las playas, ¿cómo se está manejando con esta advertencia de un fenómeno del niño ya en desarrollo? Bueno, este año tuvimos la oportunidad de, como bien mencionaste, apoyar mucho lo que fue el trabajo de avistamiento de ballenas con los amigos de las playas de los órganos y todo lo que es la parte de playas del norte, en realidad, acabábamos de pasar el YACU y sí, nos dimos cuenta y ellos también se dieron cuenta que si es que no tomaban las medidas de manera directa del sector privado, pues poco podíamos esperar el sector público. Afortunadamente, ha habido eco, sin embargo, y sabemos que había un desplazamiento bastante grande de maquinaria, de recursos y de prevención para en caso sucediera alguna condición similar al YACU o mayor, se pueda tener una rápida reacción. Ojalá no tengamos que llegar a probarlo y felizmente los indicadores nos dicen de que está bajando el nivel de riesgo del fenómeno del niño a ser moderado, leve, ojalá, porque realmente con tanta condición adversa del turismo, el tener un niño fuerte definitivamente va a impactar también y sobre todo esta zona que está tratando gracias a la asociatividad también de generar un destino y un eje turístico que ojalá en el tiempo con el apoyo del Plan Copesco, con el apoyo de Mincetur, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y todos ellos pueda generarse realmente la posibilidad de desarrollo. Se vienen las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, ¿no es cierto? Bueno, en Año Nuevo todos los destinos están abiertos, pero las fechas más significativas y de mayor ingreso para cada región son el Carnaval en Cajamarca, que es importante, ¿no? Cajamarca y Sierra Central, ¿no? Claro. Cajamarca, Junín y Ayacucho. Ok, y luego se viene en punto la Candelaria, que lo van a volver a tener después de la suspensión del año pasado, ¿no? Así es. Ahora, bueno, normalmente la Candelaria tiene un anticipo casi similar al de Cuaresma, ¿no? Y ahora Semana Santa está adelantado, o sea, Semana Santa estamos hablando de marzo, no llega abril, Semana Santa, entonces Carnaval es casi la primera segunda semana de febrero. ahí ya tienes dos fechas importantes, de ingreso de divisas, de dinero para cada región. Vamos a empezar con mucha fuerza lo que es turismo interno, que es básicamente esto, todo lo que es turismo receptivo, también hay participación fuerte de Perú en ferias internacionales que se generan a inicio de año. Tenemos Fitur en Madrid, tenemos el ITV en Berlín, el BAP Unión está dando por primera vez la vuelta al mundo y está llegando a Málaga también ahora a fines de enero y zarpando de Cádiz ahí nomás, a los días. Se están haciendo campañas promocionales y lanzamientos muy especiales que ojalá tengan repercusión en lo que es también el turismo receptivo. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.